160.000 castellanos y leoneses viven fuera de España, la mayoría de ellos lo hacen en algún país latinoamericano. Representantes de las comunidades en el exterior han asistido a un encuentro con el presidente de la Junta de Castilla y León y después se han reunido con los consejeros de Presidencia y Empleo. Juntos han trabajado en torno a cuatro objetivos. El primero que es revisar las actividades que aparecen en la agenda para la despoblación que tienen que ver con nuestras casas regionales y con nuestros emigrantes en el extranjero, revisar las actividades, ver si se han cumplido, si no se han cumplido y sobre todo, lo más importante, proponer actividades nuevas para facilitar el retorno para aquellos que quieran retornar. Iniciar los trabajos para el tercer plan para la ciudadanía en el exterior. También, y aquí les hemos dado un plazo menor, les hemos dado un plazo de 30 días para algo que es fundamental, que es el nuevo decreto que va a regular las casas regionales en el exterior. Y luego, por último, el cuarto objetivo específico ha sido revisar nuestros programas, nuestras líneas de ayuda y nuestras subvenciones. Además de estos objetivos, el subgrupo de trabajo dedicado a la ciudadanía castellano y leones en el extranjero también ha hablado de las líneas de actuación para 2017, como son los programas Añoranzas y Raíces, el programa de becas de posgrado para los jóvenes, las ayudas al retorno o la colaboración con la Fundación Más 34. Gracias. 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 Gracias.